En Aguachica empieza a agitarse el zonajero político, sube la temperatura política. Hoy el partido ADA, Alianza Democrática Amplia, hace entrega de avales a candidatos del Departamento del Cesar de las diferentes alcaldías como también del Consejo. El acto estuvo presidido por su director departamental, Víctor Roquemes Felizola, y su coordinador también departamental, Carlos Pedroso. Muy contentos porque no solamente han acudido varios de los municipios, sino que es la primera vez que en Aguachica y que en el Departamento del Cesar una casa política, un partido político nos da la confianza de entregar los coavales, las listas al Consejo y los avales para los aspirantes a la alcaldía. Es un hecho histórico porque desde acá estamos marcando que por primera vez vamos a tener participación y que aquí en Aguachica se entregan los avales. Este partido político tiene casa en Aguachica y es importante que todos lo sepan. Bueno, y vendrán las inscripciones, ¿van a ser con algunas actividades en las registradurías o serán totalmente virtuales, Carlos? Mira, cada uno de los municipios lo tiene planeado de manera diferente. Por ejemplo, La Paz, el 27, tiene organizado una gran caravana y una concentración. En La Gloria van a haber unos actos culturales. En Gamarra tengo entendido que hay una caravana porque hay que decirlo que llevamos también en el departamento seis candidaturas propias. En Becerril, en La Paz, en La Gloria, en Gamarra, en Curumaní y en Valledupar. Entonces, cada uno tiene programado sus diferentes actividades. Son 18 equipos y algunos solo van a hacer la inscripción y van a hacer lanzamientos. Vamos a estar de todas maneras desde cada una de las partes del departamento, acompañándolos como equipo ADA y dándole también el respaldo del partido. Bueno, en Aguachica llevan dentro de la lista a los 15 concejales, dos que actualmente ostentan curul, ¿cierto? Nosotros en el partido tenemos una sola curul de ADA, que es la de Edwin Estrada. Sin embargo, tenemos dos concejales más, que es Marta García y Marcela Peña, que fueron por firmas y ahora hacen parte del equipo de ADA. Es una lista muy completa, con personas serias, 15 candidatos idóneos, y estamos aspirando a hacer la mayor votación del municipio. Claro que sí, Oscar. En estos momentos somos candidatos oficiales por el partido de la U a la Asamblea del Departamento del Cesar, pero hemos hecho un ejercicio y una alianza con el partido Alianza Democrática Amplia, que es el ADA, quienes nos van a apoyar en un respaldo masivo en todo el Departamento del Cesar. Hoy definimos el respaldo a 18 candidatos a alcaldía y de igual forma a 18 listas al Consejo Municipal. Bueno, pero tu inscripción ya se dio, ya la hiciste virtual, o ¿cuándo la vas a hacer? ¿Tu inscripción como candidata? Mi inscripción la voy a hacer virtual el día de mañana. Dentro de la lista del Consejo de Agua Chica, el partido ADA cuenta con tres de los actuales ediles, Edwin Estrada, Marcela Peña y Marta García, incluyendo también reconocidos líderes sociales que prometen dar la pelea para obtener curul en la corporación. Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad.